Jennifer Aniston lleva meses y meses planeando su boda. La actriz no para de darle vueltas a la cabeza para encontrar aquel lugar idílico e íntimo en el que poder casarse. Y por fin parece que ha dado con él. Según informan algunas fuentes a la revista OK Magazine, Jennifer Aniston se habría enamorado del rancho que Julia Roberts posee en Nuevo México. Una preciosa casa con un gran terreno que garantizaría la comodidad de los más de 100 invitados previstos para el enlace y la mayor intimidad posible, algo que para Jennifer es vital. Una fuente cercana a la pareja ha declarado a OK Magazine que la casa se encuentra en un lugar muy tranquilo y se adapta perfectamente a los gustos de Jennifer y de Justin, por lo que sería el lugar ideal para celebrar la boda. Y es que recordemos que en un principio la actriz quería fugarse a un lugar recóndito, posiblemente de África, para huir de la prensa y disfrutar de la más íntima de las ceremonias, mientras que su novio, Justin Terux, prefería celebrar el enlace en Nueva York. Ahora ambos podrían haber llegado a un acuerdo y solo faltaría cerrar los últimos detalles, algo que podría realizarse en los próximos días, ya que Jennifer se encuentra rodando cerca de la zona la película Where the Mills, junto a la sobrina de Julia Roberts, Emma. Sin duda una ocasión perfecta para visitar el rancho y comenzar a planear la ceremonia.